Hay incertidumbre en Cartagena luego de que el contralor de esta ciudad le solicitara al presidente Iván Duque suspender al alcalde de la heroica. Yesenia Carrillo, ¿qué dicen las partes sobre esta situación? Buenas tardes, en la resolución el contralor distrital de Cartagena Rafael Castillo le solicita al presidente de la república suspender al alcalde de la ciudad William Dow mientras se adelantan las investigaciones por un procinto detrimento patrimonial por la compra de unas pruebas PCR durante la pandemia del COVID-19. Hay que señalar que por esta investigación el viernes había solicitado que se separara del cargo a la directora del departamento de salud, Joana Bueno. Hace pocos minutos el alcalde de la ciudad se pronunció sobre esta solicitud del contralor distrital señalando que precisamente esto lo que obedece es precisamente a un juego político en su contra. Pues según él, el contralor distrital está al servicio de los políticos y de los a quienes ha llamado como los malandrines. Este contralor de bolsillo al servicio de los malandrines pretende pasar por encima de la voluntad del pueblo cartagenero. Fueron más de 114 mil cartageneros quienes me eligieron a mí libre y democráticamente como su alcalde para representarlos y defenderlos de los intereses del pueblo ante estos malandrines. La democracia se respeta. En su pronunciamiento, además, el alcalde señaló que la persona que precisamente presentó la denuncia por la cual se está investigando señaló que utilizaron su nombre y que no ha puesto ante la Contraloría Distrital ninguna denuncia en contra del alcalde de la ciudad y de la directora del DATIS, Joana Bueno. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y a la respuesta que se entregue por parte de la Presidencia de la República ante la solicitud que ha hecho el Contralor Distrital de la ciudad.